Cuando cantas, yo canto con tu libertad Hace unos días, con una pena infinita, con un dolor muy grande, se dio la noticia de que un joven, con muchos trastornos me imagino, pero con algo de ese vacío existencial, mata a su novia, acaba con la vida de su novia, y luego se mata a él. Esos son sucesos tan dolorosos que apenas se pueden decir, pero tampoco se pueden callar. Hay dos, hay muchos conceptos que pueden dar sentido a la vida. Quiero decir algo, leí yo hace unos días, precisamente después de esta tragedia, que me conmuevió tanto como a todos los catecos, y me conmueve doblemente, me conmueve que dos jóvenes lleguen a esto y me conmueve el feminicidio en esta tierra, que es una tierra feminista cada vez que muere una mujer, asesinada, maltratada, muere parte de nuestra sangre, muere parte de lo que somos, muere algo de nosotros mismos, porque nuestra identidad es esa, desde el tiempo de los mayas, como bien reconoció Diego de Landa. Leí yo un psiquiatra que decía que los judíos ortodoxos, los católicos practicantes, los luteranos, los evangelistas, los baptistas, asidos a sus templos, tienen menos problemas y más capacidad para soportar las enfermedades. Precisamente porque yo creo que los nervios y el sistema inmunológico no tienen el más fuerte, porque tienen un sentido de la vida. Yo quiero tener un sentido de la vida porque esperan algo después de la vida, porque le encuentran la razón de ser. Los católicos es la imagen de Dios, el cariador del mundo, y lo Jesucristo, redentor de la humanidad. Si el ser solidario tiene un sentido ser solidario con el otro, tiene un sentido ayudar al otro, y tiene un sentido transformar las realidades temporales, crear algo, porque me uno a Dios en ese proceso creativo. Pero bueno, Dios parece ser una palabra que algunos pensadores han considerado proscrita, antigua, mala para la sociedad, y es el gran sobreviviente de la historia, lo ha querido matar Marx, Nishti, bueno, y cuantos haya, gentes geniales, ¿no? Pero también hay algo que encuentro maravilloso, ¿qué es esto? El sentido de los griegos, que es el de trascendencia. Aquí les va la guerra, cuando Ulises le dice, no se te va a presentar otra oportunidad igual de tu vida, de hacer una progresa para que se te recuerde y para que vivas, para que digas, nadie, ninguno, muy, muy pocos de los grandes hombres, vieron en plenitud su obra. Muertos, se les reconoce, nadie sabía cuando la pobre Sor Juana murió de una pandemia espantosa, muy pocos sabían el tamaño del ser humano que era. Siglos después se deslumbra el mundo. No, ya la había medio deslumbrado, pero no en la forma que ahora. Y lo mismo sucede con todos, con todos los grandes filósofos, con todos los grandes científicos. Einstein sí tuvo oportunidad de ver, algunos otros no, pobres los que han deformado su obra. Ese es un sentido. Hay que transformar al mundo. Eso nos va a dejar en el mundo. Porque ya hemos dicho que vivimos en un mundo de muertos. hay que creer que las cosas pueden cambiar. Hay que encontrar un sentido a la vida. Todo hombre lo tiene que encontrar. y hay que convencerse de que finalmente todo todo tiene una razón de ser. si algo no sé termino con esto ya me están haciendo señas obscenas termino este comentario con algo la pandemia que ha sido muy dolorosa está siendo muy dolorosa nos ha enseñado nos va a enseñar muchísimas cosas pero nos ha enseñado dos muy importantes que la especie humana es una y es un cuerpo y no es una metáfora se infectan en París y nos infectamos en Mérida se infectan en Conérico y se infectan en en Zonucano se infectan en México y se infectan en Buenos Aires todos somos un organismo a eso le atribuyo un poco las protestas contra el racismo en este momento y el estado de nervios claro está no hay esa es la segunda parte de lo que nos ha enseñado brevemente todos somos diferentes pero somos uno esta mano es diferente a esta y esta mano es diferente al ojo y el ojo a la oreja pero todos me hacen un solo ser esa es la humanidad y se pueden hacer maravillas y finalmente también hay que concebir lo que concebían los griegos si usted no quiere ser católico no quiere ser religioso no quiere iniciarse en otras sensibilidades religiosas lo cual no le encuentro nada censurable este mismo psiquiatra que leía yo decía que no entendía mucho porque la gente entraba a otras sensibilidades religiosas a la hindú la yoga no es una sensibilidad religiosa aunque puede serlo no a otras creencias si 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 tenía un tesoro en su tradición cristiana occidente es como ir por la calle con un tesoro y cambiarlo por baratijas yo no estoy tan seguro que sea así se lo digo con toda claridad porque cualquier cosa es mejor al suicidio lento doloroso degradante de las drogas que está acabando occidente que va a acabar esta civilización no tengo la menor duda y a tener ese vacío existencial considerar que nada tiene importancia que nada tiene sentido y que vivir es absurdo bueno si este comentario le gustó suscríbase a este canal le de click haga sus comentarios si no diga lo que le parezca hombre eso no importa pero vea el próximo a lo mejor si le gusta eh y no se olvide que hay una forma muy bonita de dar las gracias exquisita del del idioma que es tan duro que parece tan duro que es el alemán es el idioma de la sabiduría el idioma de la sabiduría el francés digamos que es el del amor aunque yo tengo mis dudas eh porque eso del amor a la francesa otro día comento unas experiencias desde luego el inglés es el idioma de la poesía respetuosamente y de la narrativa a lo mejor no de la poesía no me quiero dejar llevar por Shakespeare ni por Lord Byron ni por Woolworth ni por estos románticos maravillosos ni por ningún moderno no 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 ni por Edgar Allan Poe porque tengo una gran devoción pero digamos el español después del italiano por supuesto o quizá tanto como el italiano es el idioma más eh fiel al latín es el idioma más hablado en el mundo ahora que no sé si existo o si soy un ser virtual cuando hablo solo o sea en las conferencias virtuales hay dos grandes idiomas en el mundo el inglés y el español por la cantidad de gente que lo habla hay una expresión de ese idioma maravilloso que es el alemán que tengo que dominar para poder leer a mis autores favoritos en su idioma dice Danke Schau que no es que quiere decir gracias bonitas las y Gracias por ver el video.